Dispepsia Vamos con dispepsia, doctores. La dispepsia es un cuadro clínico, es un síntoma que se caracteriza por dolor en abdomen superior, dolor en epigastrio. A eso se conoce con el nombre de dispepsia, ¿correcto? Lo que hay que identificar en la dispepsia es si el problema es funcional o el problema es crónico. Lo más frecuente, doctores, es el problema funcional. A eso se conoce con dispepsia funcional o dispepsia no ulcerosa. Así se llama, funcional o dispepsia no ulcerosa. ¿Qué es lo más frecuente? 70%. Ya les dije, en gastroenterología los problemas crónicos más frecuentes son funcionales. Diarrea crónica, funcional. Dolor abdominal crónico, funcional. Se dan cuenta, lo más frecuente es funcional. Pero es un diagnóstico de exclusión porque lo primero que debemos descartar es dispepsia orgánica. Es lo primero que debo descartar, que está presente hasta en un 30%. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la dispepsia funcional es un diagnóstico de exclusión a diferencia de la dispepsia orgánica, que hay que descartarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son causas de dispepsia orgánica? A la cabeza, la causa más frecuente, benigna, es la úlcera péptica. ¿No? Por eso a la dispepsia orgánica también le llaman dispepsia ulcerosa. Y a la funcional, no ulcerosa. Porque la úlcera péptica, doctores, es la causa benigna más frecuente de dispepsia orgánica. Y la maligna más frecuente de dispepsia orgánica, cáncer de estómago, adenocarcinoma gástrico. O sea, ahí tienen la causa benigna y maligna, respectivamente, más frecuentes de dispepsia orgánica. Luego hay otras causas, la enfermedad de reflujo, medicamentos, aines, hierro, digoxina, la misma pancreatitis también que da abdomen en la parte superior, severa, ¿no? Que se irradia en cinturón, alteraciones metabólicas como hipercalcemia o hipercalemia también pueden dar este cuadro clínico, carcinoma, hepato celular o trastornos sistémicos como diabetes, difunción tiroidea o de paratiroides. Entonces hay una lista enorme, pero los dos primeros son los más frecuentes. ¿Estamos? Entonces esto es lo primero que hay que descartar, doctores, la dispepsia orgánica. Y hay que sospechar dispepsia orgánica cuando justamente tenemos síntomas de alarma, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con baja de peso, más del 10% en un año o más del 5% en 6 meses. Es pérdida de peso ya consultiva, patológica, ¿no? Hemorragia digestiva, anemia ferropénica, vómitos severos, disfagia mecánica. Entonces esos son síntomas de alarma frente a una dispepsia. Cuando una dispepsia viene con anemia ferropénica, baja de peso, hemorragia, vómitos severos, disfagia, estos síntomas de alarma nos deben hacer descartar un problema orgánico. Entonces haremos endoscopía. Ahí indicamos endoscopía. ¿Cuándo indicamos endoscopía en la dispepsia? Cuando hay síntomas de alarma. O el paciente tiene más de 60 años. Un paciente con más de 60 años con historia de dispepsia, de frente a endoscopía. De frente. Si tiene menos de 60 años, busquen los síntomas de alarma. Anemia ferropénica, hemorragia, baja de peso, vómitos severos, disfagia. Se dan cuenta. De esa manera. Pero si hemos descartado, no hay esos síntomas de alarma. Un paciente joven, no hay síntomas de alarma. Entonces lo más probable es que sea un problema funcional. Lo más probable. ¿Qué es lo más frecuente? Pero es un diagnóstico de exclusión. Y ahí tienen que recordar los llamados criterios de ROMA 4. Los criterios de ROMA 4, doctores, nos dicen para dispepsia funcional que el tiempo de enfermedad debe ser de al menos 6 meses. Y que deben estar activos en los últimos 3 meses. Ese es el primer criterio. Tiempo de enfermedad. 6 meses activos, al menos en los últimos 3 meses. En la cual hay historia de que, alguno de estos síntomas. O plenitud posprandial, saciedad precoz o dolor tipo ardor en epigastrio. ¿Correcto? Esa es la dispepsia. Así se describe la dispepsia, doctores. ¿No? El dolor tipo ardor en epigastrio, saciedad precoz o plenitud posprandial. Eso viene a ser la dispepsia, doctores. Entonces, tiene que tener uno de esos cuatro datos. ¿Estamos? Pero para decir que es un problema funcional, no tiene que haber evidencia de organicidad. Eso es lo que aumenta el criterio ROMA 4. La endoscopía tiene que estar normal. Ausencia de infección por helicobacter pylori. Ausencia de enfermedad orgánica o sistémica que justifique ese dolor. Entonces, con eso descarto el problema orgánico. ¿Se dan cuenta? Endoscopía negativa, helicobacter pylori negativo. Y no hay enfermedad orgánica o sistémica que lo fundamente. Entonces, esos criterios son los famosos criterios de ROMA 4 para el diagnóstico de dispepsia funcional. ¿Cuál es el tratamiento de la dispepsia funcional? Que te pueden preguntar, antiácidos, primera línea. Inhibidores de bomba de protones, cuando estamos frente a una dispepsia funcional. Si no hay respuesta, segunda línea, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina. Y si no hay respuesta, prokinéticos, como tercera línea. Antidopaminérgicos, metoclopamida, metoclopamida. ¿Ya? Antidopaminérgicos, metodinérgicos, 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 metodin